Música Preparación del Royal Icing para delinear el borde de galletas decoradas Hola, bienvenidos a The Cookie Couture, yo soy Lupita, si eres nuevo en mi canal por favor no se te olvide de suscribirte, de apachurar la campanita de notificaciones y seguirme en mis social media Hoy les voy a compartir como ustedes pueden hacer la consistencia perfecta para hacer el delineado de sus galletas Estoy muy emocionada y vamos a empezar Música Para esto vas a necesitar 2 onzas de Royal Icing firme y media cucharadita de agua purificada Música Muy bien, aquí tenemos nuestro icing de consistencia firme que está recién preparado Y voy a medir 2 onzas Música Muy bien, aquí pueden ver tenemos 2 onzas exactamente Y a estas 2 onzas le vamos a añadir media cucharadita de agua pura Se las voy a poner al icing y lo voy a revolver muy bien Música Es muy importante que revuelvas muy bien el agua con el icing hasta que quede bien homogéneo Música Música Bien, esta es la consistencia media o consistencia de hacer el borde Como tú puedes ver está líquida pero está todavía con forma y eso te va a ayudar mucho Música Ya que tienes lista tu consistencia luego luego la tienes que tapar O ponerlo en tu manga pastelera para que no se reseque Música Música Rápidamente te voy a decir como preparo mi manga pastelera cuando voy a utilizar una duya, un cople y un anillo Música Normalmente me gusta hacer un cortecito Esta parte, más o menos le corto como una pulgada y media Música Esta partecita se llama cople y la vamos a meter dentro de la manga pastelera Música Música Aquí tú puedes ver que en la parte del cople va a quedar una parte de la manga pastelera Que eso es muy bueno para que tu icing no se vaya a salir fácilmente, ok Música Música Ahora vamos a poner la duya que tú vas a utilizar Música Ponemos el anillo Música Enroscamos a que quede bien bien apretadito Y luego ya ponemos nuestro icing A mi me gusta utilizar este aparatito que compre en Amazon Es para rellenar mangas pasteleras para que te queden menos burbujas de aire adentro Que luego esas son un poquito las cosas Música Música Muy bien, cuando tú preparaste tu icing En la parte superior vas a ver que se forman unas burbujas Antes de ponerla en tu manga pastelera trata de romper las más burbujas que puedas Para que no vayan a tener burbujas de aire adentro de tu manga pastelera, ok Ya que rompiste las burbujas vas a ponerlo Trata de no revolver mucho para que no se hagan más burbujas Música Música Espero que tú puedas ver Aquí en esta pared hay un poquito de icing Lo único que tienes que hacer es bajarla Música Le vas a dar una vueltecita, una enrolladita Y ya tienes lista tu manga pastelera para hacer el borde de arriba Si tú no vas a usar la manga pastelera luego, luego Es muy bueno que la pongas en un vasito en esta forma para que no se seque, ok Música Muy bien, aquí tengo esta carriolita que le voy a hacer el borde Música Como ustedes pueden ver el icing está bien definido Música Ok, esto ha sido todo por hoy Si son nuevos en mi canal por favor suscríbanse Apachuren la campanita de notificaciones Síganme en mis social media Déjenme algún comentario o pregunta Y no se les olvide que siempre deben de ser súper creativos en su cocina Y particularmente en sus galletas decoradas Nos vemos hasta la próxima Bye bye Música Música Música